Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los agricultores de Almería han tirado miles de kilos de pepino entre ayer y hoy. Están hartos, protestan porque los precios están por debajo del coste de producción. Una destrucción que se ha producido justo después de las actuaciones que se han tomado en Motril, por el mismo motivo. Pues bien, antes de que Almería se sumase a estas protestas con los agricultores de la costa de Granada, muchos trabajadores ya calentaban motores ayer. Decían que en Motril estaban tomando medidas y que aquí no. Rápidamente, de manera improvisada, ayer ya comenzaron a tirar la producción. Lo hicieron después de que las organizaciones agrarias y las asociaciones de comercialización convocasen ese acto. Joaquín Bernabé. Buenos días, Vistos. Pues sí, las medidas ofrecidas por las organizaciones y comercializadoras las he visto. Pero bueno, ha sido una decisión suya, no una decisión del campo. No podemos pretender que cinco tomen la decisión de todo el campo porque realmente, sean o no sean efectivas, no lo ha decidido la mayoría del campo. Por lo menos no ha habido la representación suficiente del campo. Ellas se tienen como representantes únicas del campo y tenemos que acatar lo que ellas digan. No lo veo lógico ni lo veo correcto. Hay gente a la cual no representan, hay agricultores a la cual no representan y no se sienten representados por ellos, ni defendidos tampoco. Y no se puede pedir, o sea, no se puede sacar unas medidas y pedir la unión del campo y que acatemos esas medidas cuando realmente no se han decidido en consenso con todas las voces del campo, llamémoslo así. Y volvemos a lo mismo y a la misma situación que el año pasado. Precios bajos, saltó una chispa de los agricultores, independientemente de organizaciones o comercializadoras. Se movilizaron, hicieron ruido, ellas han salido a la palestra, han tomado unas medidas más o menos efectivas, no lo sabemos, lo han decidido entre ellos y ahora todos tenemos que acatarlos y unir el campo. Pero eso no es unir el campo, ni pedir la unión del campo. Pedir la unión del campo es darle voz a quien se merece la voz y a quien va a tener esa decisión. Las decisiones no las toman ellos en una reunión privada, dejando de un lado a todos los demás, entre ellos me incluyo yo. Como organización de agricultores y representando a agricultores, puedo decir libremente que no están de acuerdo con la decisión tomada. Nosotros no tenemos por qué destruir un 5 o un 10% de nuestro género, de nuestra producción, dándole entrada libremente a productos de terceros países. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, pedir unión entre todos, que es lo que se pedía y lo que pedía yo hace una semana. Pedir unión del campo y destruir todo el género que venga de Marruecos. Eso sí es unión. Y defender nuestro modo de vida. Lo que están haciendo y lo que van a hacer es un tapabocas. Es un tapabocas para callarnos, igual que hicieron el año pasado o están haciendo años anteriores. Se acabó. No van a hacer nada más. Son asociaciones, bueno, en este caso organizaciones, sindicatos. Están manipulados políticamente y van a hacer lo que digan políticamente. El campo está quemado, está saliendo a la calle, está alterándose otra vez y ellos lo que van a hacer es ralentizarlo. Lo que van a hacer es frenarlo y vamos a volver otra vez un año más a la misma tesitura que todos los años atrás. Los precios van a subir un poquito, nos vamos a callar, nos vamos a conformar y el año que viene a esperar otra vez octubre y noviembre para volver a salir a la calle. Esa es la representación que tenemos en el campo. Lo que hay que hacer es que los agricultores monten un sindicato de agricultores y todos los sindicatos que hay, echarlos a la calle. Única y exclusivamente pagado por los agricultores. Los agricultores no queremos limosna. No nos hace falta que nos den descuentos de 200 euros por comprarnos un coche o que nos lleven los papeles fiscales. Para eso ya están las gestoras. Yo le pago una gestoría todo el año para que me lleven mis papeles. No me hace falta que me los lleve una organización agraria que está para defender los intereses del agricultor, no para llevarle los papeles. A mi punto de vista, las organizaciones agrarias deben de estar para eso, para defender y luchar por el campo. Pero bueno, es mi manera de pensar y mi idea. Respeto la de todos los demás. Pero que no se puede pedir la unión del campo siendo autoritarios a la hora de tomar una decisión y que todos tengamos que atajarla o tengamos que cumplirla. Así no funciona. Así no se hacen las cosas. Y así nos va. Porque creemos en quien no debemos. Y tenemos al lobo guardando la gallina. Pues sí, ya lo han escuchado. Hemos conocido esta mañana las declaraciones de las organizaciones agrarias y las asociaciones de comercialización. Y estas son las de Joaquín Bernabé. Sus reacciones totalmente distintas para unir el campo. Ya las habéis escuchado. Dice que no se puede salir solo cuando se hace ruido un método que ya repitieron el año pasado. Pedir la unión del campo está bien, pero no en una reunión privada en la que se excluya a gente que represente el campo. Pedir unión del campo y destruir el género que venga de Marruecos. Esa es la actuación que ve eficaz Bernabé. Has escuchado Agroinformación. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete. Dos californias rojos para temprano. Con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed. Alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota agricultor. Arcabuz y Mosquete.